Cuatro de la tarde con un minuto, qué bueno que continúa con nosotros. Agradezco mucho, nos tome la comunicación telefónica a la doctora Ángela Patricia Mora, quien es secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Morelos. ¿Cómo le va, secretaria? Qué gusto saludarle. Muy bien, muchísimas gracias y agradezco profundamente a Radio Fórmula y a los radioescuchas que puedan atender lo que voy a platicar con ellos. Doctora, es muy interesante el tema porque hubo mucho seguimiento, sobre todo a través de redes sociales, de un caso que tiene que ver con, primero, la visita primera que se realizó a Tepoztlán, a un domicilio donde se tenían concentrados 158 perritos. Los perros fueron sacados del domicilio por quejas de los vecinos, después fueron regresados a quien los reclama como dueña. Y bueno, ahora ella hizo una denuncia en redes sociales asegurando que otra vez se los querían quitar. ¿Qué fue lo que pasó en ese domicilio de Tepoztlán, secretaria, si es tan amable? Claro, bueno, hay algunas cosas de esto que efectivamente, como bien se comenta, en ese domicilio en el mes de diciembre se hizo una verificación sanitaria por la dirección de salud del municipio de Tepoztlán y se encontró que efectivamente había 158 perros en un predio, pues afectando potencialmente la salud de los vecinos y afectando potencialmente el medio ambiente. Entonces, ante esta situación de garantizar que no existiera esta contaminación, lo que hizo el municipio a través también con el apoyo, dijéramos, de la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de Morelos, es que tomaron como medida de seguridad la reubicación de estos 58 perros a otro lugar. En ese momento, la dueña del predio y dueña de estos perros, más adelante, en enero, trató de recuperar a sus perros y entonces hizo un convenio con el ayuntamiento de Tepoztlán, en donde ella solicitaba que pudiera regresar nuevamente a este predio a 10 perros que estaban ya femiles, perros ya adultos, y también a otros 10 perros de razas pequeñas. Entonces, a través de este convenio se establece que ella puede regresar nuevamente, de esos 158 perros que se llevaron, puede regresar específicamente a ese predio 20 perros. Los otros 138 perros, desconozco qué hizo ella con dos perros, pero también se le regresaron, ¿no? Pero a este predio en específico únicamente regresa nuevamente 20 perros y en el convenio se establece que ella máximo podría tener 52 perros ahí. Y entiendo yo la posibilidad de que ella ya tenía entonces otros más perros, aparte de los 20 que regresan. Entonces, en este convenio que se firma en el mes de enero, ella se compromete a diversas cláusulas que tendrían que ver con evitar que estos perritos pudieran estar representando un riesgo a sus vecinos. Y entonces, dentro de ellos, pues, estaba que iba a tener que tener un carnet, su registro, el control de bitácoras de la atención médica que estos perritos recibían, el que estuvieran vacunados, que tuvieran alimentación, agua, que no estuvieran enfermos, que tuvieran higiene, que se evitara que, pues, el agua que pudiera, o sea, que no se descargara agua contaminada del lavado de, pues, los orines de estos perros, ¿no? A que no afectaran a los vecinos que eran los que habían manifestado una inconformidad. Y también en este convenio se establece que dos cláusulas. Una, que ella iba a facilitar, dice, se compromete a permitir el acceso al personal y salud para, y a los verificadores, para asegurar las condiciones en las que se encontraran estos perros, es decir, que se estuvieran respetando los acuerdos, y también otra de las cláusulas dice que ella se compromete a permitir supervisiones bimestrales que debería realizar la Dirección de Salud Municipal. Como este bimestre se cumplió la semana pasada, la Dirección de Salud Municipal, pues, estableció como fecha de visita para ir a identificar las condiciones de estos animalitos. El día de hoy solicita a la Secretaría de Salud que participa a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que está en Servicios de Salud de Morelos. Entonces, se envía a personal de esta comisión para que ellos vayan y verifiquen las condiciones en las que se encuentran estos animalitos y que estuvieran en apego a lo que ella se comprometió en el clausulado de este convenio. El personal cuando llega ahí, pues, no le permiten el acceso, no pueden ingresar al domicilio, no pueden verificar al interior del domicilio cómo se encuentran estos perros, si verdaderamente nada más son 52, si están en las condiciones de higiene que se estipulaban. Hace alguna visita también peridomiciliaria de este predio para dejar levantado un acta. Y, pues, yo quiero entender, digo, porque finalmente es una actuación que hace Salud Municipal, quiero entender que Salud Municipal, pues, ha dejado un citatorio para que se pueda realizar una visita futura y se puedan establecer las condiciones en las que se encuentran estos animalitos y que no estén afectando a los vecinos de alrededor. Nunca hubo la intención, como se manejó en redes sociales, ni de ir a tratar de sacar a los perros, ni de actuar para afectar a estos animalitos, ni de actuar en contra, pues, de una persona, este, de un predio privado, ¿no? Bueno, únicamente, pues, nos presentó, bueno, el personal de salud se presentó, de Salud Municipal, acompañado del de la Secretaría de Salud a través de la Tierra Sanitaria, solicitaron la posibilidad de ingresar al predio, se los negaron, y así quedó aceptado, pues, en el acta de verificación que hicieron el día de hoy. Secretaria, aunque entendemos que el asunto está siendo atendido por las autoridades municipales de Tepoztlán, ¿ustedes saben si ha habido quejas recientes por las condiciones de los perros, el ruido y las condiciones salubres que antes habían motivado las quejas de los vecinos? Es correcto, los vecinos siguen quejándose. Yo no estoy ahí, no vivo ahí, ¿no? Pero quiero pensar, cualquiera de nosotros que tenemos nuestra casa, cuando tenemos un vecino que tiene uno o dos perros, los perros ladran, sobre todo en la noche, en ocasiones si los vecinos no tienen cuidado con la limpieza de su casa, esos dos perros generan olores. Entonces, imagínense cuando esto se multiplique, ya no dijéramos por los 158 perros que alguna vez tuvieron, sino con los 52 perros que ahora pudieran tener y que así quedó en el convenio. Pero los vecinos perciben que si esta situación es muy molesta, ellos han continuado con la petición a la señora de que nadie está en contra de que ella tenga un especial amor, tal vez por los animales. Desconocemos cuál es el motivo por el cual acopia a estos animales. Pero pensando en algo que fuera benéfico y que así fuera su deseo, pues que entonces no lo tenga en una casa particular donde tiene vecinos que colindan y que están cercanos a ella y que pues es, en el decir de los vecinos, terrible el olor, es terrible el ruido que estos animalitos generan. Y pues por eso era ir a verificar porque de acuerdo al convenio pues no debería existir esto si ella verdaderamente estuviera cumpliendo con lo que aquí se especificó, de mantener limpio el lugar, de mantener a los animales, incluso dicen el convenio, clasificados por tamaño y por su comportamiento. Es decir, no puede tener perros agresivos con perros tranquilos porque entonces genera entre ellos pues lo que los vecinos dicen que sucede, que es peleas y pues una cantidad de ruido impresionante. A nosotros nos han mandado algunos audios que aparentemente son de ese predio y pues si es una cantidad de ladridos permanente, 24 horas del día, me imagino que debe ser muy difícil para los vecinos que viven alrededor. Bien, secretaria, pues vamos a permanecer atentos, confirmaremos si las autoridades municipales dieron un nuevo citatorio, pero el punto era aclarar que no hay agresión ni persecución de esta persona ni tampoco la intención de retirarle los perros que le fueron devueltos. No, en realidad era nada más verificar, como lo dice una de las cláusulas del convenio, que estos animales se encuentran en las condiciones adecuadas para los animales y por ende en condiciones adecuadas que vayan a evitar un riesgo sanitario o un riesgo ambiental o un riesgo de daños a la salud de las personas que viven alrededor de esta casa. Bien, agradecemos mucho nos haya tomado la comunicación esta tarde doctora Ángela Patricia Mora González, secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Morelos. Muchas gracias. Un saludo al auditorio. Hasta luego.